Entonces, denme su autorización. Listo. Gracias, chicos. Bueno, pues hasta ahora, una vez que ya hemos visto cómo generar bases de datos desde su diseño conceptual hasta su diseño físico, lo que vamos a hacer es utilizar básicamente la sentencia SELECT, que ya conocen un poco. Para obtener información de toda nuestra base de datos. El SELECT es tan poderoso, digámoslo así, que nos vamos a entretener con él todo lo que resta del curso, ¿verdad? Para obtener información. La forma en que vamos a estar trabajando es que yo les mande por correo unas cuentas de acceso a una base de datos. En este espacio yo voy a estar creando para ustedes algunas bases de datos. En otras ocasiones les voy a dar una base de datos a ustedes para que ustedes la carguen y podamos trabajar con ella. De hecho, yo creo que para el examen, pues les voy a mandar una base de datos. Ustedes la cargan y sobre esa base de datos hacen una práctica o obtienen cierta información, que sería la información que les estaría evaluando. Las bases de datos las vamos a seguir trabajando en MySQL y vamos a... Quizás por ahí hagamos alguna comparativa en algún momento dado con Access. Access no lo usamos tanto, ya que se usa más para bases de datos personales, más que corporativas o empresariales. Las situaciones que Access ustedes lo tienen instalado en su máquina. La base de datos la tienen en su máquina. Por lo tanto, no todas las personas pueden accesar a esta base de datos. Mientras que la mayoría de los demás manejadores de base de datos están en un servidor de base de datos a donde pueden conectarse muchas otras personas. Entonces, aunque MySQL sin duda lo pueden instalar también en su máquina, lo ideal es que esté en un servidor independiente para que todos puedan conectarse. Esto no sucede con Access. Con Access, todo es en modo local y no hay forma de cambiarlo. Además, los manejadores que no son Access ni SQLite soportan una cantidad de información mayor. Nosotros normalmente un archivo de 10 megas, con un archivo de 10 megas que tenemos que abrir, muchas veces nuestra computadora se traba. Aunque tenga varios gigas de memoria RAM, tú abres un archivo de 10, 20 megas y se te traba. Entonces, con MySQL nosotros podemos generar bases de datos de un peso mucho mayor y no pasa nada. El día de ayer, como les decía hace un rato, les mandé un correo electrónico con datos de acceso a sus bases de datos. No van a trabajar en equipo. Sin embargo, pues yo les mandé la información para que puedan accesar a las bases de datos como si estuvieran en equipo para crear menos bases de datos. Yo aún así tuve que crear 10 bases de datos. Pero pues 10 bases de datos es más fácil que crear 60. Una para cada uno de ustedes. Además, Cleaver Cloud les permite conectarse a estas 5 personas al mismo tiempo a la misma base de datos. En realidad, esta es una restricción de Cleaver Cloud. Si queremos conectarnos más, pues ya tenemos que hacer un pago. La base de datos actual tiene una sola tabla que se llama Empresas y que tiene, si no mal recuerdo, 10.000 registros actualmente. En un principio, esta base de datos la había creado con 200.000 registros. Pero me usa mucho espacio y también la restricción de Cleaver Cloud es que nuestras bases de datos pueden ser de máximo 10 megas. Entonces, pues previniendo que yo pueda crearles ahí otras prácticas, lo dejé con los 10.000 registros nada más para que podamos cargar más información más adelante en esta, perdón, en esta misma base de datos. Entonces, chicos, ¿quién puede compartir su pantalla para que comencemos a trabajar con el... con el... statement, con la sentencia select, estableciendo una conexión a alguna de estas bases de datos? Ya me gustaría que estas prácticas pues ya las fueran haciendo ustedes. Ya tienen acceso a las bases de datos. Aquí vamos a hacer como una práctica y ustedes en casa pues siguen siguen practicando un poco. Aquí la idea pues es que ya vayan ustedes agarrando más práctica en la creación de... en la generación de información. Entonces, ¿quién me echa la mano? Conectándose a su máquina. ¿O todos están tomando la clase desde la cama? No, profesor. Yo lo haría con gusto, pero ve que yo tengo mis problemas para compartir la pantalla. Ay, sí es cierto. Sí, disculpe. Profesor, tengo una duda. Dime. ¿No me va a causar problemas si tengo otra versión de SQL Workbench? No. No, yo les les mandé los correos de... con la conexión. No debe causarte ningún problema. Ok, gracias. Ay, ya está, se nos fue uno. Entonces, chicos... ¿Quién me presta su pantallita? Porque también si lo hago yo, desde aquí, desde mi compu, pues ves, es distinto, ¿no? como que no... no sé, quisiera que haya más participación en el grupo. O los estoy agarrando dormidos. Yo estoy desde un celular, entonces no puedo. Yo también estoy desde el celular, profesor. Desde el celular y desde la cama, ya los veo ahí acostados bien cobijaditos y yo aquí enfriándome en... en... en este... en este cuarto así con... con mucho frío y despertándome temprano, yéndome a peinar y... y ustedes ahí en su cama, ¿ya ven cómo son? Mal plan. Entonces, ¿qué hacemos, chicos? Ok. Ok. Ya se llenó mi escritorio. No inventé promesas y lo dice así bien calmado. Yo cuando lo vi me sorprendí un montón. Es que no sé en qué momento pasó todo esto. No sé en qué momento llegaron tantos íconos aquí. Según yo, no guardo nada en el escritorio, más cosas que... más que cosas cosas importantes. Y ahora resulta que todo es importante. Pero bueno... Ah... Mm, mm, mm. Ay, qué bueno va con esto. Enviados. Aquí están, bases de datos. Mm, mm, mm. Voy a conectarme desde aquí, desde mi máquina a una de las bases de datos. Y vamos a empezar a trabajar. Si no tienen el MySQL Work Branch instalado, también pueden usar Data Grip. es... 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 es muy buena. El problema con Data Grip es que es una aplicación de pago. Ustedes pueden utilizar una... una versión libre. El problema es que cada media hora, si no mal recuerdo, se va a estar cerrando su sesión. Y pues, tienen que volver a... a entrar. Pero eso es todo. Todo lo demás, la aplicación es... es... es una versión completa. Igual muy... muy recomendable. Data Grip me permite conectarme a diferentes tipos de servidores de bases de datos. pueden ser a servidores de MySQL, de Oracle, de Postgres, de Informix, quizás de Access, SQL Server. La... la situación aquí con... 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 eh... Data Grip es que solo me permite establecer las conexiones, no me permite crear los diagramas relacionales de la misma forma en que lo podía hacer con... eh... MySQL Workbench. ¿Va? Voy a crear mi nuevo... mi conexión hacia la base de datos. equipo 1. Es el F... equipo... dice... 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 mi conexión hacia la base de datos del equipo 1. ... ¡Suscríbete al canal! No, creo que mejor lo hago con el mayúsculo, porque aquí no puedo cambiar el tamaño de la letra. ¿Dónde están preferencias? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, voy a crear mi nueva conexión. Es BD1 del grupo F. Me voy a conectar ahorita a la base de datos del equipo 1. El host, base de datos, default esquema, usuario y contraseña. Listón. Ok, en este momento yo ya estoy conectado a la base de datos. ¿Cómo puedo ver qué tablas existen en esta base de datos, chicos? ¿Por el select? Sí, pero primero para usar la base de datos tiene que seleccionarla, ¿no? Normalmente cuando tú entras a MySQL o a cualquier servidor, sí tú tienes que utilizar alguna instrucción para comenzar a utilizar tu base de datos. En este caso, como Cliver Cloud nos establece una conexión directa, ya la base de datos está seleccionada. En este caso la base de datos es BAUZPC13SDNY7UAPHUTB. Así es, ese nombre raro, pues se lo está poniendo en realidad Cliver Cloud. Normalmente cuando nosotros nos conectamos a un servidor de base de datos, si no tenemos la base de datos seleccionada, podemos utilizar la sentencia USE y el nombre de mi base de datos. Y ya con esto como que entramos a esa base de datos en específico. En este caso ya estamos dentro de la base de datos. Si yo escribo por aquí un select, select database, y lo ejecuto, ya me trae el nombre de mi base de datos. Entonces, ¿cómo puedo ver qué tablas tengo yo dentro de esta base de datos? ¿Recuerdan o no recuerdan? ¿Recuerdan o no recuerdan? No sé si sería... ¿Tables? Ya. No, es buena idea, es buena tu idea, pero no. El select lo utilizamos con tablas específicas, ¿verdad? Para obtener valores de las columnas que están en una tabla precisa. Ok. Entonces, aquí que queremos investigar qué tablas existen actualmente en nuestra base de datos, tenemos dos opciones. Si estamos en el MySQL Workbench, del lado izquierdo, debajo del nombre de la base de datos, tenemos la opción de Tables, en Tables podemos expandir y ya nos indica cuáles son las tablas que tenemos. En este caso es la tabla de empresas, nada más, y también podemos ver, si damos clic sobre Empresas, podemos ver más abajo cuáles son las columnas que existen dentro de la tabla Empresas. Esa es una opción. En este caso es la tabla de las columnas que tiene la tabla Empresas, yo puedo utilizar la instrucción Describe y el nombre de la tabla. En este caso es Empresas, selecciono y ejecuto. Y aquí ya me trae un detalle con todas las columnas que tiene mi tabla de Empresas. Es una tabla que tiene un ID, un nombre del establecimiento, razón social, código de actividad, nombre de la actividad, personas que ocupa. Acerca de la dirección, el tipo de vialidad, si es una calle, una avenida, un camino, el nombre, número exterior, letra exterior, número interior, letra interior, el nombre del asentamiento o colonia, el nombre del centro comercial, el nombre del centro comercial, código postal, entidad, el municipio, el teléfono, correo electrónico, página web, si es un establecimiento fijo o no, la fecha en que se dio de alta, hasta aquí todas estas columnas yo las obtuve de la página del INEGI y obtuve información de cuatro o de cinco estados de la República Mexicana. Son empresas que están registradas en Hidalgo, en Puebla, en Querétaro, en Estado de México y en Ciudad de México. En realidad son cerca, tan solo de estos estados, son cerca de un millón de empresas. Pero ahorita solo vamos a trabajar con 10.000 para no saturar nuestro espacio en CliverCloud. No viene información sobre el ingreso y egreso mensual. Estas yo las tomé de forma prácticamente aleatoria para que tuviéramos algún dato, pero con el que nos podemos dar una idea acerca de cómo trabajar con datos numéricos. ¿Va? Porque en general toda la demás información es información de texto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si ustedes tienen sus bases de datos ya creadas, yo espero que tengan al menos las bases de datos de las prácticas que me enviaron. Pueden utilizar el ShowTables y el Describe para ver cómo van funcionando un poquito más. Entonces el Describe pues les dice cuál es el campo que tienen en cada una de sus tablas, qué tipo de dato tiene, si puede o no ser nulo, si es o no llave primaria o llave foránea, algún valor por default y un extra. Normalmente en este extra se indica si es alguna columna, por ejemplo, autoincrementable o algo por el estilo. Entonces vamos a ver la instrucción Select de forma básica. Ahora, ¿cómo puedo mostrar todos los datos que tiene esta tabla, mi tabla Empresas? Ahora sí, ¿cómo decían que iba el Select? Voy a extraer información de la tabla Empresas. ¿Para en el Select? Ajá. Ajá. Y sería Empresas. Ok. Ponto y coma. Ay, bendito Windows. Bueno, por aquí no había notado esto. Creo que voy a tener que cargar nuevamente sus bases de datos, porque por el juego de carácter, ¿se acuerdan que hemos hablado de los UTF? ¿Se acuerdan que todavía antes de irnos de vacaciones, cuando vimos la instrucción para crear tablas, vimos algo acerca del Character Set y Collation, donde les dije que con el Character Set podían meter algunos caracteres especiales o caracteres que no están dentro de sus lenguajes. Entonces, aquí es una situación en la que por ahí el Character Set está haciendo algo y las palabras acentuadas no las podemos ver de forma correcta. O sea, es como si estuviera trabajando con una base de datos en lenguaje inglés, donde todos los acentos, pues, no me los reconoce de forma adecuada. A ver, déjenme ver si puedo cambiar el juego de carácteres. Alter Table. Módulo 2.5 Creación de tablas, tipos de datos. Juego de carácteres, tipos de datos. Clic, renombrando una tabla, añadiendo una columna, cambiando el valor de default, eliminando una columna, renombrando una columna y modificando la definición de una columna. Ok, es Modify Column. Entonces, es alter table, modify column, el nombre de mi columna, vamos a ver, ahorita primero con la entidad. Es alter table, empresas, modificar la columna entidad. Si yo hago un describe de empresas, la tabla entidad, actualmente es tipo text. Será barchar, por ahí algo hice incorrectamente, que no cargue las bases de datos de forma correcta quizá. Voy a seguirla dejando como text, es la definición original. Gracias. 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 Un Collate a UTF-8. Listo. Altered Table Empresas. Modificar la columna Entidad. Un Text con un Collate UTF-8. Y vamos a ejecutarlo. Un Text con un Collate UTF-8. Un Text con un Collate UTF-8. Y bueno, voy a hacerlo cuidando este detalle. Pero, por el momento, pues, vamos a tener que trabajar de esta forma. Tratando de interpretar lo que hay en las bases de datos actuales. Al menos me doy cuenta ahora y no después. Entonces, con el Select, nosotros podemos obtener información desde una tabla dentro de una base de datos. En particular, con Select asterisco, se va a traer todas las columnas que existan en una relación. Si yo quisiera solo algunas columnas en especial, yo puedo escribir Select. Y en lugar del asterisco, yo puedo escribir el nombre de las columnas que necesito. Por ejemplo, si yo quiero mostrar el nombre del establecimiento, la razón social, la entidad y el municipio a donde pertenecen. Y también sus ingresos mensuales, todo lo que tengo que hacer es escribir los nombres de estas columnas. Por ejemplo, tengo el nombre del establecimiento, la columna razón social, el estado, municipio, y la columna de ingresos, ingreso mensual. Prom, empresas. Selecciono y ejecuto. Entonces, ahora, solo me muestra las columnas que yo estoy pidiendo. Normalmente esto es necesario, ya que no siempre necesitamos estar viendo todas las columnas. ¿Hasta aquí alguna duda? No, profesor. No, profesor. Ok. Ahora, en algunos casos, yo quiero cambiarle el encabezado a las columnas. Por ejemplo, aquí me está mostrando la columna nomestad, ras social, entidad, municipio e ingreso mensual. A ver, si yo quiero cambiar estos numeritos, yo puedo hacerlo sin problema, utilizando un alias para cada columna. En este caso, para hacerlo, después del nombre de la columna, yo escribo, haz, como, y el nombre que quiero para la columna. Por ejemplo, yo le puedo poner nombre comercial. Y con esto, esta columna que se llama nomestad, ahora se va a llamar nombre comercial. Y aquí lo tienen, es nombre comercial, ya no aparece lo de nomestad, ¿verdad? Entonces, puedo hacer lo mismo con ras social. Le puedo poner razón social. En entidad, le puedo cambiar el nombre, en lugar de entidad, que diga estado. Tengo municipio e ingreso mensual. Listo, entonces, ya me cambió los nombres o los encabezados de cada, de las columnas que lo solicité. Ahora, cada tabla tiene una cantidad de filas. En cada MySQL, a ustedes, les va a traer una cantidad determinada de filas. No les va a mostrar todo de golpe. En mi caso, la tabla tiene mil filas, y aquí sí me está trayendo las diez mil filas, pero porque yo así tengo configurado mi MySQL WorkBranch. De hecho, lo tengo limitado para que no tenga límites. Si la tabla tiene cien mil registros, me va a traer los cien mil registros. Esto se debe a que yo ya configure así mi WorkBranch. A ustedes, al principio, pues, no se los va a traer todos. Pero, para que ustedes puedan saber cuántos registros existen dentro de una tabla, Ustedes pueden utilizar una instrucción especial con una función en donde dicen Select. ¿Cómo se dice contar en inglés? 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 Despierten. ¿Cómo se dice contar en inglés? ¿Cómo se dice contar en inglés? Entonces, yo puedo escribir Select Count. Entre paréntesis, paso un asterisco. From. Y el nombre de mi tabla. En este caso es Empresas. ¿Cómo se dice contar en inglés? Y ya me devuelve un resultado y me dice que tienen diez mil filas. Entonces, aquí mi tabla, pues, tiene diez mil filas. Es, pues, es una buena cantidad para trabajar. Y de este modo, yo puedo saber cuántas filas existen en mi tabla. y todo lo hace muy rápido. De hecho, si se dan cuenta en, en, en donde, en la parte del MySQL Workbench, donde les muestra los resultados, de aquí abajo, les dice también cuánto tiempo se está tardando en ejecutar la, la consulta. En este caso, para contar las diez mil filas, pues, se tardó punto cero siete segundos. Estamos hablando de que se tardó setenta y ocho milésimas de segundo. MySQL tiene la característica de que hace, ejecuta instrucciones SQL muy, muy rápido. Tarda más en el proceso en el que, de, de conexión, en el que se, en el que se transporta este query al servidor y el, y en el que se transporta la respuesta desde el servidor hasta mi máquina. Eso es más tardado que ejecutar la consulta en sí. ¿Va? Entonces, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? No, profesor, no, profesor. ¿No? Ok. Entendemos cómo se usa de forma básica el operador, perdón, el, el select. Puedo utilizarlo para traerme todos los campos de una tabla o para traerme algunas columnas específicas y además puedo como renombrar algunas de las columnas a través del AS. ¿Correcto? Sí. Muy bien. Ahora, recuerdan que en Excel nosotros teníamos distintos tipos de operadores, ¿de acuerdo? Teníamos entre estos operadores a los operadores aritméticos. ¿Para qué se utilizaban los operadores aritméticos y cuáles son los operadores aritméticos, chicos? Los operadores son los operadores de la multiplicación, ¿no? Perdón, ¿me repites, Elian? Ah, le decía que los operadores aritméticos son los de suma, resta, multiplicación. Es correcto. Es suma, resta, multiplicación y división. También tenemos el módulo. ¿Va? El módulo es el resto de una división. Por ejemplo, si tienen 25 entre 7, el módulo es lo que sobra de hacer la división. Por ejemplo, 25 entre 7 son 3. 7 por 3, 21. Y te sobran 4. ¿Va? Teníamos 25. Entonces, 21 módulo 7, el resultado es 4. Entonces, esos son nuestros operadores aritméticos. Ahora, en SQL, también podemos utilizar estos operadores. que yo escribo, por ejemplo, select. A ver, díganme un número, chicos. 10. 10. Ok, 10. Por, a ver, otro número. 9. Ea. Puedo escribirlo solo así. Lo ejecuto. Entonces, es como preguntarle a MySQL, ¿cuánto es 10 por 9? Y MySQL me responde que son 90. Así yo puedo tener diferentes expresiones aritméticas. Y también les puedo poner un nombre. Por ejemplo, has resultado. Ella me dice que el resultado es 90. puedo tener también diferentes columnas. Yo, este puede ser mi resultado de la multiplicación. Pero puedo también tener la suma. La resta esta es multiplicación, resta, la división y el módulo. El módulo se representa con el símbolo de porcentaje. Entonces, ¿cuánto sería 10 más 9? 19. 19. Entonces, en la primera columna vamos a tener 19. En la segunda, 10 menos 9. O sea, 1. 1. En la tercera, 90. En la cuarta, 10 entre 9. ¿Cuánto es 10 entre 9? 1.1 Ok, es correcto Entonces vamos a tener 1.1.1.1 Perdón 1.111111 Y así se hace periódico, ¿no? Y en la quinta columna 10 módulo 9 ¿Cuánto sería 10 módulo 9? A ver, chicos, lo del módulo Otra vez Escribo muy feo con el puro mouse No tengo un pad por aquí Pero vamos a ver qué sale Si yo tengo, por ejemplo 36 Entre 3 9 Entre 7 36 entre 7 36 entre 7 ¿Cuánto es 36 entre 7? ¿La parte entera? 5 5 5 Aquí está el 5 Entonces son 7 por 5 35 Para 36 Me sobra 1 ¿Correcto? Este 1 Este 1 Es el módulo 36 Módulo 7 Es 1 Ahora, si yo tengo, por ejemplo Por ejemplo, por ejemplo 55 Entre 7 ¿Cuánto es? 7 7 Es que es el resto Lo que sobra Ok ¿Va? Ok Entonces Otra vez ¿Cuánto es 10 módulo 9? Sería 1 Sería 1 Entonces aquí Te va a salir 1 Si quieren igual Para comprobar Que los resultados anteriores Son reales Pues podemos poner Que tenía 36 Módulo 5 7 7 7 Ok Y en la otra Tenía 55 Módulo 7 También Ok Entonces Selecciono Mi query Lo ejecuto Y listo Tengo en la columna Resultado suma 19 Que era 10 más 9 En resta Tengo 1 Como lo habíamos comentado En resultado De la multiplicación Tengo 90 Resultado De la división 1.1111 Módulos El primer módulo 10 Módulo 9 Es 1 36 Módulo 7 Es 1 Y 55 Módulo 7 Es 6 Tal como lo habíamos calculado De forma manual ¿Va? Ahora Estas operaciones Yo aquí las estoy realizando Con números Literales Se dice Literales Porque son Literal es un número ¿Va? Son números específicos Pero También puedo Utilizar los operadores Con columnas Que son Numéricas Y a partir de ellas Hacer un Cálculo Específico Por ejemplo Por ejemplo Si recordamos Yo tengo la tabla Empresas Tenemos una columna Bueno From Empresas Tenemos una columna Que se llama Nombre del establecimiento Y tenemos una columna Que se llama Ingreso mensual Y aquí tengo Los ingresos Que yo calculé De forma Como les decía Aleatoria Para cada una De las empresas Si este es Mi ingreso Mensual ¿Cómo Podría Calcular El Ingreso Anual Si yo les digo A ustedes Chicos Les voy a dar Cien pesos Cada mes ¿Cómo Calculan Cuánto Van a juntar Durante Todo el año Andrea Estabas bien En tus comentarios En los En lo que comentabas Del chat Con showtables Y con Pero Perdón Como estoy compartiendo La pantalla No 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 vi El comentario Van Sí Ok No se preocupe Va Entonces Chicos ¿Cómo ¿Cómo Determinamos Si yo tengo El ingreso Mensual ¿Cómo Determino El ingreso Anual A ver ¿Me Repiten La primera Es que yo Creo No sé Si esté bien Que se copia Bueno Se pone La misma Instrucción Nada más Que sería Con Anual No ¿Sí? No 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 Porque Aquí Andrea Yo tengo Una columna Si me vuelvo A ir otra vez Al Describe Describe Me dice Qué columnas Existen En la base De datos Entonces Respecto Ingresos Solo tengo Un ingreso Mensual ¿Va? Yo quiero No le puedo Poner Ingreso Anual Porque No existe Una columna Que se llame Ingreso Anual Si por ejemplo Yo esta instrucción La ejecuto No se ejecuta Correctamente Si se dan cuenta Aquí en la parte De resultados Me sale una X roja Que dice Que la instrucción No se ejecutó Y me da Un mensaje Que puede Hacerme Intuir Cuál es el error En este caso El mensaje Es explícito Me dice Que no se conoce La columna Ingreso Anual En la Lista De campos O sea Que la tabla Empresas No tiene Un campo Que se llame Ingreso Anual Lo que tengo Que hacer Es calcularlo Yo lo voy A calcular A partir Del ingreso Mensual ¿Qué le tengo Que hacer Al ingreso Mensual Para Generar O obtener Un ingreso Anual No piensen Ahorita Todavía en SQL De forma Normal Sería Multiplicar Los ingresos Por mes Pero En este caso Sería Por Por 12 Que sería Por Ok Como es anual Pues lo multiplicamos Por 12 Entonces Yo todo Lo que tengo Que hacer Es usar Mi columna Ingreso Mensual Y multiplicarla Por 12 Entonces Así como Estaba Utilizando Los operadores Con valores Literales Ahora Lo hago Utilizando Columnas Obviamente La columna Tiene que ser Una columna Numérica Si no No puedo Multiplicar Un texto De esta forma ¿Va? Entonces El ingreso Mensual Es un Dato Numérico Y Vamos a Ejecutarla Listo Ya tengo Ahora El establecimiento Cuanto Es mi Ingreso Mensual Y ¿Cuánto Sería Mi Ingreso Anual? Le puedo Cambiar El Nombre Del Encabezado Y le puedo Poner As Ingreso Anual Y otra Vez Lo Lo ejecuto Y ya tengo Ingreso Mensual E Ingreso Anual Este Digamos Que Recuerdan Que Teníamos En las Bases De Datos Atributos Derivados Este Es un Ejemplo De lo que Podría Ser un Atributo Derivado O Calculado Se Calcula A partir De Los Valores De Otras Columnas De Acuerdo Ahora También Tengo Una Columna Que Se Llama Egreso Mensual Esta columna Pues Me Dice Tengo Ya Los Ingresos Mensuales Y Los Egresos Anuales ¿Cómo Puedo Calcular La Utilidad De Una Empresa Si Saben ¿Cuál Es La Utilidad? ¿Alguien Sabe Contabilidad O Tiene Papás Que Sean Contadores? Es La Ganancia La Utilidad Y La Ganancia Es Lo Mismo ¿Va? Ahora ¿Cómo Calculo Las Ganancias En Una Empresa? Pues Es Con Un Margen De Ganancia Y Quitando Todo Lo Que Prácticamente Utilizaste En Tus Insumos Ah Ok Eso Es Para Que Ustedes Puedan Determinar El Precio De Un Producto Así Generando Una Ganancia Si Ustedes Ya Tienen Todos Estos Valores Determinados También Pueden Determinar La Utilidad O La Ganancia Que Tuvieron Simplemente El Ingreso Es Digamos Que Todo El Dinero Que Ingresa Al Negocio Por Ejemplo Si Ustedes Venden Un Producto Pues Todo Lo Que Ingresó Por Ventas Pero Todo Lo Que Ingresa En Bruto No Nada Más La Ganancia Que Ustedes Le Dejan Al Producto Es Todo El Ingreso Completo El Egreso Es Todo La Todo El Dinero Que Sale De Tu Negocio Ya Sea Para Comprar El Producto Que Vendes En Caso De Que Tú Revendas Un Producto Para Pagar Tu Local Para Pagar Tu Luz Tu Agua Todo eso Lo Incluyes En Los Egresos Entonces Al Final Tu Utilidad O Tu Ganancia Es La La Cantidad Que Ingresa Menos La Que Egresa Tus Entradas Menos Tus Salidas Va Entonces Si Si Quiero Calcular Cuál Es La Utilidad Mensual De Cada Uno De Los Negocios Simplemente Tengo Que Hacer Mi Ingreso Mensual Menos Mi Egreso Mensual Y Esto Sería Mi Utilidad Y Listo Yo Tengo Que Por Ejemplo Para La Cafetería Del Conalep La Utilidad Mensual Es De Ciento Sesenta Y Tres Mil Pesos Setecientos Setenta Y Dos Porque Ingresan Aproximadamente Cientos Perdón Seiscientos Cincuenta Y Cinco Mil Pesos Y Egresan O sea Tengo Salidas Por Cuatrocientos Noventa Y Un Mil Pesos Entonces Yo Hago La Diferencia Y Tengo Una Utilidad De Ciento Sesenta Y Tres Mil Cuando La Utilidad Es Negativa Quiere Decir Que Tengo Más Gastos Que Entradas Es Cuando Un Negocio Ya No Les Conviene Tanto Porque Porque Ya Están Gastando Más De Lo Que Están Ganando Es Normal Que Si Ustedes Tienen Un Negocio Nuevo Al Principio Sus Utilidades Sean Negativas Sobre Todo Porque Muchas Veces Ustedes Piden Algún Préstamo Y Tienen Que Estarlo Pagando Entonces Los Ingresos Casi No Se Ven Durante Los Primeros Años Pero Si Este Pues Se Tienen Que Ir Reduciendo Va La Utilidad Empieza Siendo Muy Negativa Y Cada Día Va Siendo Menos Negativa Hasta Que Ya Después Se Va Convirtiendo En Positiva Y Ahí Ustedes Tienen Que Tomar Estrategias Para Que Su Negocio Crezca Pero Bueno Esa Es Otra Otra Situación Apart Aquí Con base De Datos Solo Podemos Obtener Nuestro Nuestros Números Y De Este Modo Yo Puedo Trabajar Con Los Operadores Aritméticos En Este Caso Pues Estoy Haciendo La Multiplicación De Una Columna Numérica Por Un Valor Literal Aquí Estoy Utilizando Dos Valores Literales Y Aquí Yo Estoy Utilizando Dos Columnas Y Estoy Operando Aritméticamente Con Ellas Hasta Aquí Chicos ¿Alguna Duda? No No Todo Está Bien ¿Sentillo O Complejo O Nuevo? Pues Es Nuevo Pero Hay que Ponerle Mucha Atención Para Poder Entenderlo Es Es Importante Entenderlo Pero Yo Creo O Al menos Desde mi Perspectiva Siento Que es Más Fácil Que si Yo Tengo Ya Las Empresas Y Ya Comprendí Que es Lo Que voy A Hacer Siento Que es Más Fácil Ejecutar El Cálculo Aquí Con SQL Que Con Excel Con Excel Pues Tienen Que Meter Su Fórmula Verificar Referencias Que No Se Haya Ido Mal Una Referencia Porque Si No Ya Todo El Cálculo Se Hace Mal Copiar Las Celdas En Donde Se Va Hacer El Cálculo Aquí Estamos Hablando De Diez Mil Registros Entonces Con Excel Pueden Trabajar Bien Diez Mil Registros Pero Si Tienen Una Base De Datos Con Dos Cientos Mil Registros Va A Ser Más Complicado Y Aquí Con SQL Sigue Siendo Lo Mismo Yo Sigo Utilizando La Misma Instrucción Independientemente Del Número De Filas Que Tengo Va Entonces Pues Se Mantiene Más Más Fácil Y Bueno Entonces Voy a Reducir Un poquito Aquí La La Instrucción Para Que Me Permita Ver Un poquito Más Sin perder Los Resultados Ahora Recuerdan Que Son Los Operadores Relacionales O Los Operadores De Comparación También Los Vimos Por Acá En El Tema 2.6 Si No mal Recuerdo No No Son Los Valores Es Correcto Son Para Comparar Los Valores ¿Recuerdas Cuales Son? Creo Que Era El Signo De Igual El De Mayor Que Menor Que Bueno Esos Son Los Que Me Acuerdo Ok Muy Bien Son Esos Algunos Algunos De Los Operadores ¿Quién Recuerda Los Demás Operadores Relacionales? En En la Presentación 2.6 Por Ahí Les Puse Los Operadores Aritméticos Viene Una Descripción Muy Sencilla Del Módulo Y Están Los Operadores Relacionales O Operadores De Comparación Entonces Los Operadores De Comparación Mayor Que Menor Que Mayor O Igual Que Menor O Igual Que Igual Y Diferente De Aquí Para el Diferente De Tenemos Dos Operadores Uno Es el Operador Que Forma Como Un Diamante Con El Menor Que Perdón Con El Mayor Que Y Menor Que O Pueden Escribirlo Con El Signo De Admiración Y El Símbolo De Igual Juntos Cualquiera De Estas Dos Formas Es Válida Lo Más Común Es Que Se Utilice El Signo De Exclamación Y El Igual Este Funciona En Todos Los Manejadores Entonces Al Igual Que Con Los Operadores Aritméticos Yo Puedo Utilizar Estos Operadores Relacionales Con Valores Literales O Con Valores De Columnas Vamos a Ver Un Ejemplo Con Valores Literales Yo puedo Hacer Un Select Y Si yo Le pongo Diez Mayor Que Cinco ¿Cuál Creen Que va A ser El Resultado? ¿O cuál Debería Ser El Resultado? ¿Diez Es Mayor Que Cinco? Sí 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 ¿Cómo Decimos Bueno Sí En inglés Es Yes Pero El Equivalente A Sí Estas Básicamente Son Condiciones Las Condiciones Se Cumplen O No Se Cumplen Cuando Una Condición Sí Se Cumple Es Verdadera Si es Verdadero El Resultado Es True Si la Condición No Se Cumple El Resultado Es False Entonces ¿Qué Resultado Me Daría Este Select True 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 Es Uno Entonces Quiere decir Que sí Que diez Es mayor Que cinco Si yo Meto el Menor Que Estoy diciendo Diez Es menor Que cinco Eso es Falso Entonces El valor Sería Cero Porque cero Equivale A falso Y listo Aquí está el cero Ahora Diez Es Igual A cinco Chicos No Es Cero También Ok Sería cero También El resultado Listo Aquí está El cero Ahora Si lo Comparo Contra Diez Sería El resultado Uno Aquí está El uno Diez Es Diferente De diez No Es Correcto También Es cero Aquí Utilizo El operador Que les digo Que se forma Como diamante Y También Puedo Hacerlo Utilizando El Signo De Exclamación Y El Igual Que es La forma Más Comuna Y El Resultado Es El Mismo Diez Es Diferente De Diez No Por eso El Resultado Es Cero Ahora Estos Operadores Relacionales Son Importantes Porque A partir De Ellos Yo Puedo Crear Condiciones Y Y Decir Si una Condición Se Cumple Muéstrame Un Resultado Si la Condición No se Cumple No lo Muestres Es Como Aplicar Filtros En Excel Recuerdan Que en Excel Pues si Nosotros Aplicábamos Filtros Podíamos Ver Solo Ciertas Filas En La Tabla Aquí Con SQL También Podemos Hacer U Obtener Esa Funcionalidad Para Hacerlo A Nuestro Select Nosotros Simplemente Le Agregamos La Cláusula Where Y Escribimos La Condición Por Ejemplo Yo aquí Tengo Un Select Mis Columnas Y Ahora Voy a Decir ¿Sabes Qué? Tráeme Todas Aquellas Filas Cuyo Ingreso Mensual Sea Mayor De 500 Mil Peso Entonces Para Escribirlo Yo Simplemente Tendría Where Mi Ingreso Mensual Mayor A Los 500 Mil Peso Y Entonces Aquí Grupo Perspectiva Humana Gana 200 Este Es Menor Sistema De Agua Potable Municipio Tolcayuca Gana 503 Mil Este Si Aparecería Se Eliminaría Grupo Perspectiva Se Eliminaría Grupo Constructor Planta Planta Tratamiento De Agua Residual Estos Son Los Primeros Que Se Eliminarían Yo Vuelvo A Ejecutar Era Grupo Perspectiva Grupo Constructor Y Planta De Tratamiento Listo Ya se Eliminó De Los Resultados Grupo Perspectiva La Planta De Tratamiento Y Otro Otra Fila Que había Por aquí Con Menos De 500 Mil Entonces Solo Se Muestran Las Filas Que Cumplen Con Este Criterio O Que Cumplen Con Esta Condición Si Yo Quiero Saber Quienes Son Las Empresas Que Tienen Un Ingreso Mayor A 750 Mil Pesos Mensuales Vamos A ver Si Hay Alguna Listo Tengo Café Restaurante El Mercadito Café Happy Donut Vivi A Los Güeros Café Monkeys Todos Estos Tengo Que Ganan Más De 750 Mil Pesos Mensuales Quizás Yo Quiero Saber No Quienes Ganan Más Sino Quienes Tienen Una Utilidad Mayor En este Caso Debido A que La Utilidad Es Un Campo Calculado Yo Debo Traerme Toda La Expresión Que Es El Ingreso Mensual Menos El Ingreso Egreso Mensual Lo Lo puedo Meter Entre Paréntesis Para Ser Un Poquito Más Explícito Y Tengo Que Decir Que Este Resultado O sea La La Utilidad Sea Mayor No sé Quiero Ver Qué Negocios Me Están Dejando Más De 250 Mil Pesos Mensuales Listo Tengo Que Quienes Me Están Dejando Una Utilidad Mayor A 250 Mil Son Lipsa Industrial Edificación De Vivienda Familiar Fujita Fujita Corporation Acción A Infraestructuras De México Y Bueno Otros Otros Más Va Entonces De Este Modo Yo Puedo Aplicar Ciertos Filtros También Lo Puedo Hacer Con Campos De Tipo Texto Solo Que Recuerden Que El Texto Va Entre Comillas Si Bueno Voy a Dejar Este Query Como Estaba Si Yo Vuelvo A Hacer Un Select Asterisco From Empresas Tengo El Nombre De Mi Establecimiento Creo Creo que Aquí Ya No En Administración De Agua Potable Ok Yo Quiero Ver Ahora Cuántas Empresas Están Registradas Bajo El Nombre Administración De Agua Potable Entonces Yo Lo Que Hago Es Mi Select Asterisco From Empresas Where Mi Columna Nombre Está Es Igual A Administración De Agua Potable Ejecuto Y Tengo Dos Con Con este Nombre Así se Llama El Establecimiento Pero Su Razón Social Es Ayuntamiento De Quimixtlán Y Ayuntamiento De San Juan Atenco Ambas Están En Puebla Igual Igual Yo puedo Tener Por Ejemplo No sé Quiero Que me Traigas Todas Las Empresas Que Yo Registré Están En Hidalgo Entonces Es Where Entidad Hidalgo Listo Tenemos Por aquí Varios Varios Establecimientos Que están En Hidalgo Aquí es Importante Tener Cuidado Porque Si por Ejemplo Yo en Lugar De Escribir Hidalgo Escribo Y Algo No Me Va A Dar Ningún Error Simplemente No Me Va A Traer Ningún Resultado Porque Ninguno Cumple Con El Criterio La Instrucción Está Bien Escrita Pero El Valor Es Incorrecto Por eso No Muestra Ningún Resultado Ninguna Entidad Se Llama Hidalgo Si Yo Lo Regreso A Hidalgo Ya Me Trae Mis Mis Resultados Y Puedo Hacer Combinaciones Como Ya Lo Vimos Entre Select Con Columnas O Con Campos Calculados Y Con Condiciones Que Van A Limitar Los Resultados Que Voy A Obtener Muy Bien Chicos Dudas No No Profe No Aquí Lo Importante Va a Ser Ahora El Verificar Qué Es Lo Que Queremos Calcular Cómo Lo Calculamos Y Traducirlo Al Lenguaje SQL ¿Va? Creo Creo Esa Traducción Es Es Como Sencilla Aquí Nuevamente La Parte Difícil Pues Es Analizar Cómo Tenemos Que Hacer Un Cálculo Pero Pues En General Creo Que Es Incluso Más Sencillo Que Hacerlo En Excel Solo Es Cuestión De Acostumbrarnos A La Sintaxis Y Pues De Este Modo Podemos Obtener Un Resultado De Acuerdo Voy A Dejar De Grabar En Dej De Deje De 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 Gracias.